Hola, en este vídeo vamos a conocer algunos datos de interés sobre el arte impresionista. Veremos una breve descripción del movimiento artístico denominado impresionismo, pasando por una de las técnicas de mayor relevancia empleadas en aquella época, como fue el puntillismo. Conoceremos a uno de los artistas más representativos que introdujo dicha técnica evolucionando el impresionismo al neoimpresionismo, George Seurat. Y por último observaremos en detalle algunas de sus obras más conocidas. ¿Qué os interesa ver primero? Podéis hacer clic sobre el botón que prefiráis.